Hoy te vas, pero sé que volverás. Hoy vamos a ver en el clave de punk la dosis perfecta de Panteón Rococó. ¿Qué tal, pandorosas y pandorosos? Ya estamos aquí de vuelta y esta vez vamos a platicar de un gran tema de la escena del escala mexicano, como chingados, ¿no? De los buenos carnales del Panteón Rococó. Y bueno, la verdad es que una de las canciones, no diría yo que la más famosa, pero sí la que dio como el catapultazo. ¿No es la más famosa? ¿Quién sabe? Yo creo que la carencia, güey. No. ¿No? No. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Creo que la carencia es como... La dosis perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de la dosis perfecta, pero yo creo que... no lo sé. Ahí se va. Pero digamos que, bueno, pues sí es como uno de los grandes temas. Digamos que si podemos definir a Panteón con tres temas, eso es uno de esos tres, ¿no? La dosis perfecta. La carencia y... La carencia y... Medidora de caricios. Por ahí podría ser. No, es que tiene varias. Marcos. Para mí, o sea, por ejemplo, Marcos es como... Fíjate que fue bien cagado, güey. Cúrame. Fíjate que fue bien cagado porque cuando presentaron la dosis perfecta, Panteón fue en unos premios que se llamaban en el 99, güey. Escalaria. Que se llamaban premios Escalaria. Y lo presentaron en el Circo Volador. Esa vez estábamos ahí, nosotros recibimos el reconocimiento como según banda promesa de... Y nos entró, güey. ¿Cuál? Escalofrío, ¿no? Escalofrío. Ah, sí, porque... Y esa vez estaban ahí los Voodoo Blues Cools y demás. Entonces me acuerdo que Panteón presentó ese día esa rola. Entonces habíamos ido a recoger el premio, ya lo teníamos, y nos fuimos a las gradas a ver las bandas, como en plan acá de, ¿no? Y dijeron, vamos a presentar un tema, no sé qué. Y esa fue la primera vez que yo y la... Cualquiera, oye, el público oyó la dosis. Y cuando yo lo oí dije, estos güeyes van a dar un vergaso con esa rola, y efectivamente... Y después platicando con Luis Román, mejor conocido como Shenka, yo todavía lo topaba desde que le decía Luis Román, me acuerdo que estábamos en su casa y me dice, y me platicaba que él hubiera querido que la canción con la que el Panteón se hubiera dado a conocer era Marcos Hall, no la dosis. Que fue una canción así hecha como en el desmadre de la pedra, o sea, como en el desmadre de... Sí, o sea, que no es realmente una canción tan, tan así de su vida, no es tan biográfica, pero que le parecía un tema como... Componer un tema de ese tipo, ¿no? De ese corte. Pero que realmente le hubiera querido que el vehículo de Panteón Rococo hubiera sido Marcos Hall. Creo que sí lo fue. O sea, Marcos Hall, digamos, como en términos de la escena politizada... ¿Dijo la dosis hace rato la dosis o la carencia? No, la dosis. O sea, pero... Creo que Marcos, o sea, por ejemplo, para las personas que íbamos a los conciertos, a mí me tocó verles en el estacionamiento de aspirantes y en muchos lugares, ¿no? A mí sí me tocó verles. Cuando todavía no eran, pues así ahorita, tres foros sol, ¿no? Sí. Eso es maravilloso para una banda mexicana. Marcos sí era como muy de la raza, pues, ¿no? O sea, de la que sí iba a las marchas, de la que estaba ahí con el CGH. O sea, era muy... Sí, pero había gente que no... Que podría disentir con el zapatismo, pero la dosis le entra. Ah, sí, claro. Y, de hecho, está bien que hay un cagado porque, no sé, güey, yo creo que... Es que la dosis perfecta, más bien analizar la letra, lo que dice, creo que es más como un fenómeno, ¿no? Fue como el gran hit, el primer gran hit de la nueva oleada del SKA mexicano. Creo que... No, era la época también de la zona del terror. O sea, es decir, cuando los grupos ya estaban sacando un gran... No, pero me refiero como al... O sea, a sonar ya, digamos, que... Es que ellos dieron ese paso. A mi mamá, digamos, ¿no? O sea, no los que gustaban del SKA, sino público que no gustaba del SKA. De hecho... La dosis perfecta fue como ese vehículo. Me acuerdo, debe estar seguramente en YouTube, cuando salieron en otro rollo, no, se mamaron, se mamaron, porque era un programa en vivo, y entonces se van a tocar y tocan Marcos Hall. Pero, pues, obviamente, en vivo no podías hacerlo. O sea, lo que pasaba, pasaba. Y me acuerdo que se quitaron las sudaderas y chamarras que traían y tenían aquí el logo, este... O sea, la palabra Fox, pero la X con la esvástica. Y entonces el lugar... Del panismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me acuerdo que el coro, en lugar de decir, este es el Marcos Hall, decían que chinga su madre Fox. Sí. En Televisión Nacional. Y también en vivo lo hacían en los conciertos. Sí, pero en la tele. Sí, no, claro, claro. Y claro, fue así como que... Hay toda una anécdota al respecto de... Porque... O sea, no se equivocan con la esvástica, ¿no? O sea, con el pan. Sus orígenes, a veces, le arrastrean. Después de la Guerra Cristera. El yunque, güey. O sea... El movimiento sinarquista. Desfilaban, o sea, tal cual así, vestidos. Sí, claro. El sinarquismo, digamos, es una parte que no se nos enseña tanto en la historia de México, pero los orígenes del pan, el sinarquismo, las asociaciones cristeras y todo esto. Sí, claro. Y el yunque guanajuato y todo este conservadurismo, ¿no? O sea, no se equivocaban. O sea, al final, digamos, esa transición política en ese tiempo con esa anécdota sumándola, pues la gente más bien ya no quería al PRI, pero no era tanto como que estuviéramos tan conscientes de lo que representaba el pan. Sí. Creo que más bien era... La gente quería un cambio. No necesariamente ese cambio al final terminó siendo el pan lo que la gente quería, pero si obviamente las juventudes más politizadas en ese entonces, que éramos justo los que iban a los conciertos, los que estábamos siguiendo cerca... Los que tocabas. Toda la cuestión del zapatismo y demás, pues obviamente sabíamos de qué iba el pan. A mí no me sorprendió todo lo que hizo el pan. Ya sabes su origen, ya sabes dónde viene, ya sabes cómo son. Yo me acuerdo que en esa época, inclusive, ya ahora no se dice tanto, pero el pan en su tiempo probió la minifalda, ¿no? En Guadalajara. Sí, sí. Y dices... En Guanajuato aún no hace mucho, 2013, 2014, y yo creo que es a la fecha, en León, en las iglesias, o sea, hay como imágenes, a mí me tocó ver en San Luis de la Paz, imágenes donde... ¿Cómo no entrar a la iglesia, no? Y hay un punk. En las fotos, hay un punk, hay una persona en minifalda, homosexuales de la mano, lesbianas, este... y en León arrestaron, a mí me tocó estar, o enterarme de un arresto en el expiatorio, en la plaza del expiatorio ahí en León, por personas que estaban agarrados de la mano, o sea, dos hombres agarrados de la mano, homosexuales, y arrestados. O sea, el panismo, y pues Panteón no podía ser menos, ¿no? O sea, cuando ahorita a lo mejor la gente no tiene tan presente esos actos políticos, pero el Panteón creció en esa vena. No, y en esa época hacerlo en un programa, que además era programa... Top. O sea, hacerlo en vivo fue muy provocador, y creo que ahí fue donde toda la escena, escá, nos sentimos muy a gusto, dijimos, a huevo, sí me representa. Claro. Y entonces, obviamente, pasó la dosis de hacer como, nosotros a decir cámara, me va al max una canción de amor. Sí, porque sonaba en la Z, ¿no? Sí, qué buena. Yo recuerdo que hubo un rock en Eñe, que estuvo en Los Decadentes, Los Pericos, El Panteón, El Inspector, y Escape. Y esa vez, Panteón estrenó, esta noche, el video, lo trago por ti, esta noche quisiera subirse aquí. Y al Inspector no lo dejaron terminar el show. No, al Inspector le fue muy mal una época, donde... Los apedreaban, los... A mí me tocaba ver una vez en la arena a López Mateos, que le dieron la espalda, güey, los skins le dieron la espalda. Digo, ahí es donde dices, yo creo que inclusive, después analizaremos una del Inspector, pero creo que es una banda que le debería de ir mejor de cómo le va. No le va mal. No, para Auditorio Nacional, no es poco. Sí, claro, claro. Pero creo que está a la altura de... Yo creo, ¿no? A mí en el Personas Sergas me gusta mucho también. Pero creo que está a la altura de... Debería estar, ¿no? Al nivel de Panteón en términos de Foro Sol y esas cosas. No sé por qué no. porque yo lo que... Viendo los números de Spotify, por ejemplo, tienen casi los mismos seguidores, los mismos escuchas al mes. Y ambos le entregaron, creo que ya una canción al repertorio mexicano. Sí, el otro día... En Amargo a Dios y... Eso me... La dosis perfecta es... Me lo decía el padrino, me dijo, güey, creo que una de las cosas más hermosas que me ha dado la música es haberle dejado algo a la cultura popular mexicana. Sí, porque ya es una canción que... Sí, Amargo a Dios, ese disco, Arma en Fuego, es un gran disco. Es su segundo. Sí, porque el primero. El blanco y negro. Y a diferencia de Panteón en la izquierda de la tierra, trae temas políticos, trae temas... Y yo creo que por eso no se sintió tanto que la dosis fuera apropiada como por otros sectores que no gustaban del escano. ¿Qué pasa? Que también en esa época era el camino a seguir, que Inspector no lo hizo así un poco, pero de manera distinta. Pero lo que pasaba en la escena del escano en los noventas es que sacabas tu demo, normalmente era con Pepe Lobo y si no con Misha o con cualquier otra compañía, sacabas tu demo en casetito, tenías que pasar por ahí, los estrambóticos, el Blue Demo, Terrorismo casero. Terrorismo casero de la secta. Y después venía como este contrato, si es que llegabas a ese punto, con una transnacional. En el caso de Panteón y secta sí dieron ese salto. Pero Panteón en la izquierda de la tierra era independiente. No, lo hicieron en convenio con Misha. pero digamos aparecía en inicio como independiente. Sí, o sea, lo hicieron, ellos digamos que se lo produjeron, pero la distribución sí era a cargo de multinacional. O sea, digamos que dar este salto al CD y entonces en ese salto se repetían las canciones. O sea, por ejemplo, el primer disco de La Nana Pancha tiene temas que venían en el demo. El Terrorismo casero tiene temas que venían en el demo. Y en el caso de Panteón también. O sea, eran versiones como más. En el Toloche, Cúrame. Exactamente. Pero tenían nuevos temas. Estaba Marcos Hall, estaba justamente La Dosis. Asesinos. Asesinos ya estaban en el Toloche. Ah, sí, sí, pero nada pasó, ¿no? Por ejemplo, que también es un tema a mí de los que más me gusta de Panteón. Yo creo que a mí es de mis favoritos. Sí, nada pasó. Nada pasó. Y es que creo, digamos que ese vehículo que tuvo como canción La Dosis Perfecta, digamos, es decir, se salió del circuito. O sea, la canción empezó a rolar fuera del circuito. Fuera de las tocadas, fuera de la radio. Y eso en lugar que creo como de espantarles, creo que aprovecharon. Yo recuerdo que La Carencia, yo era de grabar así con los cassettes del Vive Latino, cuando lo transmitían en el Vive Latino. Y yo tenía La Carencia antes de que fuera grabada, ¿no? Porque la tocaban. También tenían otra que se llamaba La Ciudad de la Esperanza. Ah, sí. Y eso también la tocaban, pero no salió, creo que era el disco de La Carencia, no sé. Fíjate que hubo, compañeros musicales, ¿no? Pero yo recuerdo que esa canción yo la tuve desde antes de que sonara el disco, porque yo la grababa en vivo. Yo sabes que los grabé una vez que fueron al Zócalo a tocar, y te digo que así como me aventaba con mi gradorcita a grabar del PA, grabé el concierto de Panteón, y ahí venía justamente la de La Ciudad de la Esperanza, que era una intro. Normalmente era una transición entre una canción y otra, y después se volvió canción. Sí, y era a favor de Andrés Manuel, ¿crees? La Ciudad de la Esperanza. Pues no creo, no sé si de Andrés Manuel, pero sí creo que de una posición, una postura. Porque claro, hablaban de la Ciudad de la Esperanza donde todo el mundo se pasa de lanza, y la Ciudad de la Esperanza donde todo el mundo se pasa de tranza. Yo creo que más bien el perfil de izquierda que tiene Panteón, pues coincide, en algunos puntos coincide con... Sí, convergen. Porque inclusive hacían el Amlofest, ¿no? Y algunas bandas le atoraron ahí, ¿no? Al Salom Victoria, o sea, también tocó ir todavía a eventos del PRD. El PRD Ilse. Este, bueno, hasta la fecha, ¿no? Entonces sigue pasando, digamos, como este vínculo, digamos, de... Pues, por ejemplo, no sé del lado que se está produciendo mucho, ¿no? Este, para esta paluca y todo eso. Entonces el PRI, ¿no? Sí. El PRI, es una antorcha campesina y todo este prismo. Ahora agarra el SCA, ¿no? Sí. Está interesante también esa parte. Pero pasa, ¿eh? O sea, no es nuevo. Yo me acuerdo que también... En Tlanepanta estaba bien cagado, güey, porque el PRI se agarraba, pero de la escena del Urbano. Está muy arraigado en el Urbano. Sí. Pero el SCA no se dejaba, ¿eh? El SCA era... Fusimos más de izquierdas. Ajá. Que lo que era lo que representaba después del fraude del 88 con Cárdenas y el nacimiento del PRD y como todo está oleada, que ahorita, pues ya digamos PRD, PRI y PAN son la misma cosa y de repente... Pero en aquel momento, digo, el PRD en sus inicios era por lo menos una alternativa de centro izquierda. Sí. ¿No? Que no... Que empezó a brillar por una necesidad... ayer fue el cierre de campaña del Estado de México, ¿no? Creo que sí. Con esta... Delfina y con... Delfina y la del PRI. Hoy la escena es que allá no está tan politizada, ¿no? Sí, desgraciadamente. O sea, creo que sí es lo... Es como un perro ya sin dientes, ¿no? Así, afilados. No, yo creo que más bien es una jauría donde ya muchos perros se domesticaron. Sí, sí, también. Me van a colgar por eso. Pero sí, hay mucho domesticado. Pero hay otros que no. O sea, hay otros que mantienen su línea y creo que está interesante. Lo único... Lo que veo valioso de eso, no todo es como... tirar cagada, pero lo que sí veo valioso es que es ya un género que permite tener este abanico más abierto, ¿no? Está chido. Yo realmente no... Como que ya no conecté con el ska mucho cuando viene esta etapa del romántico ska, ¿no? Ya... Más catesto. Pánico latino. Sí, como que ya, pues... Ya... No sé, sentí que ya no... Ya no te representaba, ¿no? Ya no me representaba. Y de hecho... Ya había pasado lo mismo y por eso empecé a escuchar más punk. Pero, por ejemplo, sigue habiendo bandas que... La línea Panteón sigue mantiendo esa línea en sus discursos en vivo y demás. Secta Cor no se diga. Sí, no, no. Son un madrazo. Secta Cor son unos hijos de muertos. O sea, hay bandas que mantienen esa línea, lo cual está chido. La República. Los Revoltosos, por ejemplo. Sí, La República. Entonces, La República, pues, pinche bandón, güey, está bien perro. Yo lo acabo de... O sea, cada vez que lo oigo se me olvida y lo vuelvo y digo, ¡Ah, qué buena banda! ¿Por qué me ha puesto ya? Está en mi playlist. Hay bandas que traen... Sí, creo que... Pero ahora ya se puede, ¿no? Y Panteón creo que fue como... Hizo... Supo tener estos equilibrios entre las letras como La Dosis y, por otro lado, como Marcos Holt. Yo creo que La Dosis fue más, y en lugar como de reprimirlo y decir, ¡Chin, ya valió! Lo aprovecharon. Es que antes, güey, antes las bandas tenían que tener por lo menos una canción de amor, güey, ¿no? Y hoy las bandas tienen que tener por lo menos una canción de protesta, güey. Para que parezca que todavía tocan escándome. Sí, güey. Pero en ese entonces creo que la que tenían que tener así de amor pues era este... No, pero el Panteón siempre estaba balanceado, ¿no? Sí. En ese sentido... Pero era la escena, ¿eh? La escena, digo, salvo secta, todos eran... Exactamente. El secta core y siguen siendo punks, punks, punks. No veo al Jorge Salcedo, al Chapo, cantando... Lo más cercano es también de Dolor Se Baila, ¿no? Ya, pero... El grupo cual, no, sí, no, 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 yo tampoco le... Sí, no, no, no. O sea, el secta core sí no... No me lo imagino. Tiene su corazoncito, ¿no? No sé, seguro. Sí, sí, se enamoran mucho y todo, pero sí, no, ellos se traen esta onda del... El K-core. El K-core, pues claro, ¿no? Pero es eso que te digo. Y bueno, entrando en materia... La letra, porque aparte es una letra bastante grande, bastante larga. Dice... Hoy te vas, pero sé que volverás porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches, esos días, cuando tú te retorcías en mis brazos, cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas, de esas que abrazan la tierra con su luz, hoy me llamas y... Me dices que empacas tu presencia, que has hecho las maletas... Que hoy dices adiós. Bueno, la premisa de la canción está ahí. Es como la de Tex Tex, ¿no? Te llevaste los focos de la instalación y todo. ¡Ay! 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 Chale, ya después. Ya, ya. Pobre amigo. Ya déjame. Una anécdota, un amigo de un amigo. Aquí lo que veo es la premisa y creo que... Habla de este... Creo que por eso esta canción conectó un chingo con la gente, güey. Porque es este amor a lo adolescente, güey, a lo desbordado, güey, ¿no? Lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Es esa sensación de decir... O sea, no sabes de lo que te estás perdiendo. Soy el mejor partido. No, fíjate que ni siquiera es un narcisismo. Es como una impotencia de decir... Híjole, siento feo. No, es como siento feo de lo que te estás perdiendo. Porque te quiero tanto y sé que te lo estás perdiendo, güey. O sea, me da... Es como, ¿sabes? Pero es como esta visión adolescente. Sí, güey. Es como nadie te va a creer como yo, pero nadie siente como yo. Pues eso es lo que dicen los adolescentes. Cuando toda tu energía está concentrada en ese hecho, ¿no? Privado. No, en esa sensación de decir... Es que nadie está sintiendo como yo siento. Soy el ser que más puede sentir. Ah, claro. Entonces creo que esta sensación de este tipo de amor habla de ese amor, este... Así... Adolescente. Disfruta, ¿no? Por lo que dice aquí. Y luego, obviamente, pues las añoranzas, ¿no? Y las estrellas y tú eras una de ellas. La metáfora, claro. No, creo que al final... Pues eso, ¿no? Habla de una inminente pérdida. Sí, sí, sí. ¿No? Y regresando un poco también el título, La dosis perfecta. Que eso es como... Hay una apología como a... Es como la teoría del todo, ¿no? No, es como que la teoría del todo, güey. Sí, o sea, es como que en una sola cosa. La dosis, tener la dosis perfecta de algo. O sea, lo exacto. Es como tener la teoría del todo. ¿Explicar todo, no? Yo más bien lo veo como si fuera una... Ajá. O como si fuera una droga. O sea, como soy adicto, ¿sabes? O sea, y es la dosis que calma. Bueno, más adelante lo mencionas, ¿no? Pero, eh... Y después de romper el cielo juntos, esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar, no... Y cuando cortas eso, ¿cómo cala, güey, no? Así de, oh, no, ya no va a pasar. No, no puedo aceptar. Que ahí te va a ir negación, ¿no? Sí, sí, sí. Es parte del duelo, ¿no? Aún me debes un cuarto de mil batallas y cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarme, solo quiero que tú te quedes aquí. Y-e-e-i. Ah, sí, sí, claro. Sin esa no es la dosis. O sea, habla de esta... Reconociendo su pérdida, ¿no? Y además que esto está bien chido porque lo dice abiertamente. O sea, no es como... Ay, el amor. No, es también... Vamos a dejar de coger y está de la verga. O sea, es lo que está diciendo. Y creo que es una de las partes que quizá, te digo, en esta adolescencia pesan mucho, güey. Sí, claro, porque pues piensas que ese fue el último amor y el único, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, y dices, puta, ya no va a pasar. Y te pesa y le da peso a la... O sea, te acentúa la sensación de chale. O sea, encima de que ya se acabó el amor, se acabó la historia, se acabó todo. Encima también se acabó eso, güey. Creo que es una... Aquí hace una declaración física totalmente directa y mucho más... Va a sonar como viejito, güey, pero... O sea, mucho más elegante que el reggaetón, güey. Sí, sí, sí. Creo que habla de una sexualidad, había así de una relación muy sexual, pero no, como un... Con más metáfora. No, con más elementos, güey. Sí, sí, claro. Porque también... Una canción que tiene como su parte muy sexualizada, ¿no? Hoy mi cuerpo necesita de ti y saber que la dosis perfecta está en tus caderas, en tus besos, tu sonrisa, tu cabello. La dosis perfecta es eso, ¿no? El cabello. O sea, que se queda calva y ya deja de ser la dosis perfecta, ¿no? O se queda calvo, ¿no? Y tu cuerpo que me eriza, esta insistencia en el físico, ¿no? Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú dime, tú dime, ¿quién estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú? O sea, fíjate cómo ni siquiera piensa en ella, piensa en él. Sí, eso sí. O sea, de hecho, no sé, yo creo que es una canción donde se puede sentir esta sensación del corazón y el orgullo, o sea, porque el corazón roto y el orgullo lastimado duelen igual, ¿no? Lo único que le da sentido es el contexto y la posición frente a ello, pero la sensación física, o sea, el corazón herido, o sea, te rompen el corazón y se siente y se sufre igual que cuando te lastiman el orgullo. Entonces creo que aquí habla como un poco esta parte, ¿no? Como de esta negación, pero por lo que representas para mí es como que empieza a voltear hacia adentro, ¿no? Sí. O sea, ya sé que es como que le dice primero, ahí te estás perdiendo, todo esto está de la chingada, pero al final era mi dosis, ¿no? Después de ese, ¿no? Y después de romper el cielo juntos, esa forma tanto de hacer el amor y estallar al llegar, no, no puedo aceptar que hoy te vayas y aún me debes un cuarto de mil batallas, cobrarme, yo no quiero, no quiero cobrarlo, solo quiero que tú te quedes aquí. Y es que, digamos, creo que por eso conecto, o sea, porque al final es condición humana, o sea, el amor lo vivimos todas y todos, ojalá, porque es un sentimiento que te hace ver, ¿no? Que hay una dosis perfecta en algo, en alguien, o sea, el amor puede ser, acá es netamente carnal, físico, un poco adolescente, como tú lo mencionas, es un poco... Y que creo que no hace alusión a una totalidad así de que eres todo mi máximo, simplemente eras mi dosis y perfecto, o sea, no había más, no hay exceso. Es este amor, esto es amor que se completa, no que se complementa, o sea, esta canción es de este amor de la media naranja, ¿no? Donde hacemos como el rompecabezas exacto, o sea, digamos, Sí, no es como eres mi complemento, es decir, me completas, eso, por eso está más jodido, porque, digamos, se va una parte tuya, y al final cada ruptura sí se lleva algo de ti, pero también está chido porque te quedas algo de la otra persona, ¿no? O sea, todo el tiempo, digamos, somos esas historias que nos vamos alimentando y retroalimentando todo el tiempo, y creo que por eso, digamos, esta canción traspasa a la escena, porque es un tema universal, ¿no? O sea, el amor es un tema y está bien tratado y también está bien tocado, o sea, los agudos de las trompetas, por ejemplo, en esa canción y cosas, tiene cosas memorables que si te quedan, como eso es jugar con los silencios cuando se detiene, el yeyeye, por ejemplo, que mencionas, sí, lo tienes ahí, lo tienes, si no lo digo, sonaba en mi cabeza. Me cuesta trabajo, digamos, leer la letra sin querer como taranarla. claro. Sí, y esta canción, te digo, habla como de eso, como de ese ser, esa relación, más que un ser, habla de una relación que para su entonces era como perfecta, ¿no? Y luego dice, hoy mi cuerpo necesito. Hoy mi alma sabe, bueno, se quita el coro, ese cuerpo que me eriza, hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú, dime tú, dime quién estará para aliviar tu dolor si ya no estás aquí, si ya no estás tú. Pues eso, ¿no? O sea, al final creo que es eso, es como también autocompadecerse un poquitito de le voy a sufrir porque pues sí, ya dijo por qué, ¿no? Y luego viene, otra vez mi cuerpo necesito saber, lo mismo, se repite el coro. Creo que, digamos, es un coro largo. Sí, y lo dice tres veces. Es un coro largo, este, y, pero cabrón, no voy a hacer que un pinche coro tan largo, la gente se lo sepa. Tan memorable, sí. pero si te ves toda la canción, y ya ahorita la han adecuado y le meten como una intro mucho más grande. Me gusta más la versión en vivo que la del disco, güey. ¿Sí? O sea, sí, güey. A mí, yo voy a ser muy honesto, a mí de repente, o sea, Shenka es en vivo un tipo que maneja el público, que te lleva, ¿no? Y que te envuelve y esto, pero a mí me costaba muchísimo, muchísimo trabajo en los conciertos, porque pues tú, yo iba al desmadre, ¿no? Así, a meterme al Islam, y entonces de repente que pararon la rola y los silencios se aventaron a discursos, era como ya, ¿no? Toca, cabrón. Exactamente. Pero tienen un show bien, bien, fíjate que así, bien, bien pinche montado, yo la última es que los... Ahora ya lo entiendo, o sea, más joven, más niño. No, pero también no era lo mismo antes que ahora, yo me acuerdo cuando... Pero, inclusive, la última es que estuve con ellos, fue en el Skatex, un Skatex, de hecho, está el documental ahí en el canal, si no lo ven, a ver si lo dejo en los comentarios, donde sale, ajá, donde sale, tocan ellos, y precisamente se estaba yo grabando, y fue bien cagado, güey, porque había, traían una persona de la compañía, o no sé de dónde, que, pues sí lo voy a decir, Betito, ¿no? Un güey que conocía yo de otros entornos, ¿no? Y de repente así, no, no me dejó subir al escenario, fue así de, no, no te subes, ¿no? Y yo le dije, pero cómo, entonces ya se acerca este Luis Román, ¿qué pasó? Y le dijo, es que no me deja pasar, y le dice, no, no, sí, él viene con nosotros, y me jala, y me dejan levantar la imagen, o sea, estábamos haciendo el documental para el Skatex, ni siquiera era como que yo era un güey que iba a hacer foto, a ver qué salía para mí, no, era para el documental, y necesitábamos esa cámara arriba del escenario, y, y entonces otra vez va, este cuate, y me dice, este, no, 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 te vienes para acá, y entonces le dice a Misabel, este, no, no, déjalo, o sea, vienen con nosotros, y yo dije, órale, qué chido, y entonces mientras estaba ahí, güey, haciendo imagen, nada más siento como, del otro lado del escenario viene Misael, pero corriendo, güey, y me jala, a un costado, y me dice, aguas porque hay pirotecnia, y regresa, y tienen así, pinche, todo medidito, güey, estaba, pinche show, así, cronometrado, güey, inclusive me llamó la atención, porque, o sea, los, este, las guitarras, tienen una, o sea, venía la lista de las, tiene un técnico, una chica que es técnica, en guitarras, y da cuenta que está así, viendo la canción, la lista de la canción, o sea, la lista de las canciones, y la guitarra con la que va a tocar, el gorre, entonces la está preparando, las afina, todo, y la tiene lista, entonces ya nada más, llega el gorre y agarra la primera que está ahí, que es la que le toca para la siguiente canción, o sea, ya no, ya no es como de, ¿cuál tocamos? pues, no, traen un show, así, y, yo vi, creo que el de 20 años, hay un documental, me parece, de cómo lo planearon, toda la gente que estuvo involucrada, Gemartel, bueno, es que les ayudó, en la producción, todo esto, y, y creo que si rentaron, o emularon el escenario, en el que iban a tocar, para que todo, cámaras, todo, lo que hicieron en el Forosol, lo rentaron desde antes, hicieron así una réplica del escenario, pero no más que a nivel de suelo, con los técnicos, para que tú vas, o sea, es que, todo, todo, era un trabajo, así, impecable, por eso son, por eso llenan tres Forosol, o sea, eso creo que también, y no solo llenarlo, dan el ancho, sí, lo llenan, y dan el ancho, y ahí hubo colaboraciones, como con Santa Fe Clan, como con otros géneros, que, que en su momento hubiera sido como, híjole, pero creo que ya Panteón, ha traspasado, o sea, creo que, siguen manteniendo, no solamente un discurso, supongo que hacen muchas acciones, que a lo mejor ni conocemos, por toda esta parte de la izquierda, lo del café zapatista, o sea, tienen como muchas iniciativas, eh, apoyan, proyectos de emergencia, nosotros apoyaron, con una entrevista, ¿no? Por ejemplo, para un programa de lectura, este, o sea, si siguen en esa línea, no es como, que te cobren por una entrevista, o sea, no, o sea, a mí, yo me acuerdo, tengo una frase muy, muy clavada, de que me dijo Shenka, una vez que fue, le decía, güey, pero cómo, cómo le hacen, güey, todo le sale chingón, güey, y me dijo, tú trabaja, güey, si tú trabajas, la gente lo nota, y se me quedó tan clavado, güey, y cada vez, güey, dos frases en mi vida, que me tiene marca, una es esa, y precisamente cada vez que digo, güey, qué, o sea, siento que no la estoy, es que, trabaja, güey, disfruta el viaje, güey, y es lo que ellos han hecho, han disfrutado el viaje, y creo que también han sabido conectar ese viaje con su público, creo que es lo que tiene Panteón, porque Panteón no es de estas bandas que te cago, te encanta, es una banda que oyes sin pedos, güey. Sí, claro, y es que, yo recuerdo cuando hubo, que parecía que se iban a separar el último escape, pero de una canción, y es maravilloso que de repente suben al metro, se van a tocar afuera una prepa, sí, o sea, siguen teniendo como esta onda, apenas hicieron unos Alicia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, creo que es cuando te das cuenta que, o sea, las personas han llegado tan alto, porque sus pies siguen tan anclados a la tierra, sí, por eso han llegado tan alto, por eso son grandes, güey, porque puedes llegar chiquito arriba, pero no, si llegas con los pies en la tierra, te vas haciendo grande, y creo que es una banda que, pues tiene lo que, lo que se merece un gran público, o sea, tienen el comportamiento, y la humildad, digamos, ¿no? De un artista con el hambre, cuando uno empieza, sí, estando arriba, sí, pero saben, saben de dónde, o sea, de dónde partieron, fíjate que yo, cuando, y hay otras bandas que, híjole, se suben tantito y ya, ¿sabes yo cómo conocía a Xenca? digo, compartíamos mucho escena, mucho así, tocábamos muy seguido juntos, pero no nos hablábamos, ah, igual panteón, y, me acuerdo que una vez, estaba yo, estábamos, y tocamos con ellos, en Ecatepec, en la 3030, en los 90, me acuerdo, o los 2000, y, en los 90 fue, y me acuerdo que llega, y, y estábamos enseñando los metales, nosotros le dábamos unas vueltas a los metales, antes de subirnos, entonces ya íbamos a subir, y de repente, toca la puerta del camerino, y es este, Xenca, y me dice, ¿puedo pasar? y yo, sí, adelante, yo dije, pues va a pasar por algo, ¿no? y dice, este, y se queda, se nos queda viendo los metales, y dice, ¿quién hace los arreglos? y se puso a platicar con nosotros, nos invitó a su casa, y fue cuando empezamos con él, y luego, estuvimos abriéndole una gira, pues todo el bajío, León, Irapuato, Querétaro, aquí en la Ciudad de México, y me acuerdo que me llamó muchísimo la atención, esa gira la organizaba el Madas, que decía, o sea, llegaba Luis Román, así al camerino, y decía, este, ¿todo bien? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están tomando? No les falta nada, porque en los contratos, venía que el grupo abridor, tenía que tener el mismo trato en catering, que ellos, claro, entonces, o sea, era una cosa como que, que el grupo cartel se preocupe por eso, y además, ya eran grandes, no eran lo que son ahora, pero ya eran una banda grande, y que desde ese momento, siempre se mantengan así, creo que habla mucho de, pues eso güey, de por qué esas letras, es que creo que también, tienen, digamos, se conocieron en la prepa, tienen de alguna manera, cierto capital cultural, crecieron una coyuntura política, que los marcó, de formas organizativas, yo recuerdo que, que por ahí Benjamín, alguna vez nos compartía, este Benjamín fue como, el primer director del Faro de Oriente, Benjamín González, que hasta no hace mucho, era director de cultura comunitaria, y Panteón, digamos, llegó, y pues quería el Faro, para sus 10 años, y pues estaban viendo, por lo que comentan, querían como el, qué escenario rentar y todo, y Benjamín les dijo, pues aquí hay cartoneros, aquí hay, y mejor, pues por qué no financian, digamos, y apoyan el talento de aquí, del Faro, y entonces, fue así, todo un performance, fue una cosa maravillosa, estuvo bien chido, porque, y hay un DVD grabado, sí, de eso, en ese me tocó estar, haciéndole el audio a riesgo de contagio, y 10 años después, y, en la arena Ciudad de México, y 5 años después, el Foro salió, sí, eso me llamó la atención, porque ellos estaban en todo güey, o sea, estaban en todo, desde, me acuerdo cómo estaban preparando todo, al lado del escenario, tenían como todas estas calaveras, y que de cartón, y del asunto, y durante todo el show, en el DVD no se ve tanto, pero durante todo el show, había movimiento ahí, o sea, había calaveras que interactuaban o no, estaba ahí Flavio, el de los Cadillacs también ahí, pues fue productor del segundo disco de ellos, ¿no? Creo que, sí, el segundo del compañeros musicales, ¿no? No sé si el primero también, no, en la izquierda de la tierra, no, no, bueno, pero, o sea, te digo, me refiero a que fue, y fue un gran momento, yo me acuerdo que, yo ese día nada más, pues iba con riesgo de contagio, dije, voy a, a lo que voy, y ya, ¿no? Y ya, pues cuando vi todo el movimiento que había, o sea, cuando vi todo el despliegue, dije, no, pues sí me quedo a verlo, y me acuerdo que, terminando, me pasé a la zona de prensa, y me tocó ver todo el show así, y dije, ya me voy, ya me voy, y acabé de ver el show, un gran show que dieron, y, y creo que, es que creo que es eso, que, que es un show, o sea, panteón, eh, pero también es reivindicación, pero también es protesta, pero también es alegría, pero, te digo esto porque normalmente yo con la escena del scan, no, a mí no me tocó vivirla como público propiamente, sino como banda, güey, entonces, era como que, pues los habíamos visto un chingo de veces, habíamos tocado hasta juntos un montón de veces, entonces era como que, ah, pues eran los compas que están tocando, pero de esas veces cuando, pues sí, siempre te quedas a ver a tus compas, pero esa vez, por, esa vez me acuerdo que me pasó que por primera vez, como que mi parte de compas hizo un pinche ladito, y era un fan, güey del público, que dije, güey, si yo no tocara con estos güeyes seguido, sería su fan, pero así de, sí, sí, no, y, es como ver consagrar a un amigo, sí, o sea, cuando la, la coronó, digamos, yo cuando los vi dije, verga, güey, a mí me pasó alguna vez, pues por ejemplo con Ruth Boyz, que nos invita luego a documentar, este, que a pesar de que por ahí pueden ver el en vivo, cuando todavía estaban los Ruth Boyz completos, y, y fue ver coronar la trayectoria, supongo que a ti te pasó eso, para mí también fue como crecer con un compa, que tocábamos muy seguido antes, y de repente verlo llegar así, y verlo hacia el foro solo así, una locura, sí, creo que son de esas cosas que, y es donde, y es ahí donde te digo, tú vas de compa, yo cuando lo estaba viendo, ese día, ese día ahí en el, en el faro de oriente, güey, me quedé pensando y me acordé mucho, dije, güey, sí es cierto, si tú trabajas, la gente lo nota, y se les nota, güey, es que creo que, también me platicaba Mariano Mendoza, que también es otro, un agente cultural muy importante, en la ciudad, en el país, diría yo, que ha hecho muchísimas cosas, por la cultura, digamos, es personas que, se conoce poco, pero que han hecho muchísimas, sí, sí, Mariano, y, y él me decía que, desde los JRA, desde un colectivo, o entonces, no recuerdo, ¿antilidad revolucionaria? este, revolucionarios, ¿no? este, digamos, tenían como esta onda, cuando estaban reactivando los masivos, porque hubo una bronca con Caifanes, ¿no? la Venustina Carranza, y después, prohibieron un tiempo, y después Rita, es que hay un documental ahí de Rita, que Panteón le debe muchísimo, ¿no? a Rita y esa formación, es que las juntas de ahí, para los toquines de Seu, eran ahí, en la Casa del Lago, pues ahí tocaba Rabia Proletaria, ¿no? ¿Quién? el Bantroi, en esos, en esos eventos masivos, sí, se llamaba, ese, mejor que ese colectivo, se llamaba La Bola, güey, sí, pero ahí tocaba Rabia Proletaria, ¿no? en la PUNCA, ¿sí? sí, yo vi, he visto carteles, que en alguno, tocaron, de esos eventos, choncho, choncho, célibrefición también, no, pero ya se fue después, la época de cuando se hacían los masivos, estos que se organizaban por el zapatismo para Seu, me acuerdo que eran ahí, en Casa del Lago, no, Casa del Tiempo, perdón, era en Casa del Tiempo, ahí de la UAM, y eran, ahí eran las reuniones, y ahí justamente nosotros empezamos a ir a esas reuniones, y empezamos a tocar en estos festivales, porque precisamente el que nos invitó fue, este, Shenka, nos dijo, no, pues deberías de ir, y ahí era con, justamente la que, de los que movían como todo ese, a jugar, era Rita Guerrero, sí, pues también inclusive, quienes ahorita actualmente administran los grandes festivales de la ciudad, este, el director, ajá, ay, cómo, cómo se me fue su nombre, el director, este, Argel Gómez, él, en YouTube pueden encontrar, este, él se ha dedicado mucho también a documentar los masivos, y cómo se han modificado y todo esto, y pues Pantheon tiene, una, una vena importante, inclusive en ese documental, hay una propa donde sale escalofrío, no mames, revisa ese docu, yo lo vi porque lo, lo posté en Facebook, una cosa así, y, y él tiene un documental sobre los masivos en la ciudad, y cómo ahora, digamos, están retomando, ¿no? Desde el grupo firme, la maldita vecindad, este, así, o sea, se está retomando. Que entre esos grandes le costó a, a este, a Manu Chavo, ¿no? En Zócalo la, 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 pues ojalá y. Y en esa época fue cuando el Panteón también tocó ahí, en esos años. Sí. Pues también estuvo los discípulos de Otilia, ¿no? Pero ya fue después. Ajá, pero, ¿sí en el Zócalo? ¿O fue en Evo Gorriac? No. Sí, fue cuando estuvo Fermín, en el Zócalo, pero eso fue en 2006. Y el Banda Basotti, ¿no? Sí. ¿Qué sabes yo? Los Basotti. Ah, también tenemos un concierto de los Basotti, ya lo pueden ver. No, sí, cierto. A los de Otilia me acuerdo que yo no estaba aquí en México cuando tocaron, pero me tocó verlos en un festival que se llamaba El Petróleo Rock, y justamente era el primer toquín que tenían después de haber venido a México. Entonces los güey estrellaban así todo el mundo, de no mames, y entonces les, en el Zócalo sí, y ahí fue donde me enteré, güey, dije, chale, pinche toquinsote me perdí. sí, sí. Pero sí estuvieron los de Otilia, a mí me hubiera gustado mucho verlos en el Zócalo. tengo Panteón, Panteón también tocó en el Zócalo, ¿no? Varias veces. Sí, sí, y luego una vez les negaron. Inclusive hay un discurso en el Senado, no, no, es en la Cámara de Diputados local, la Cámara local, o no sé si la Federal. Ahí, chequenlo, el guitarrista da un discurso, ¿no? Que ellos que fueron punta de lado, etcétera, que sí, sí reciben como esta mención, pero pues les negaron, creo que en algún momento les prohibieron el Zócalo. Y creo que, ojalá, ojalá toquen el Zócalo. Yo creo que sí, yo creo que sí, o sea. Tiene que pasar, ¿no? Sí, creo que también. Es que ahorita también, digamos, hay un desencanto, de alguna forma, y esta vinculación hacia lo político. Ahí van a ser que ahorita se están resistiendo, ¿no? Como a atorarle, digamos, con la actual administración. Porque hay algunas cosas en las que no, no sé, es del todo compatible, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Creo que muchas de las bandas no la atoran por, o sea, no la atoran por un pedo de marketing, güey. Porque saben que perderían algunos seguidores. Pero ¿tú crees que ya no pueden llenar otra vez a otro foro sol si tocan en el Zócalo? el Panteón sí, ¿no? Claro, el Panteón puede hacer lo que se le dé su chingada vana, güey. O sea, porque, te digo, su trabajo está, es más, hay más trayectoria que... Es que retomando como lo de la rola de la dosis, creo que, digamos, sin la dosis, la carencia no hubiera sido el madrazo. sin la dosis, o sea, digamos, no se hubiera podido, fue el vehículo de un discurso más grande, ¿no? O sea, que narra esta cotidianidad. La carencia me parece también lo que decíamos cuando analizamos la de escape. O sea, es como el base del obrero. Sí, así, mexicano, la carencia, que después ahorita un candidato recién, en las pasadas elecciones, Anaya, ¿no? Estaba documentando de cómo vivíamos los pobres en las combis, ¿no? Cuando eso, tú hubieras escuchado esta canción, güey, ¿no? O sea, sí sabemos cómo vivimos, güey, no necesitas evidenciarlo. Lo sabemos y lo vivimos. Sí, lo vivimos. Ajá. O sea, en la cultura popular. Y esa canción está bien interesante porque la puedes escuchar en la maquila en Ciudad Juárez, pero la puedes escuchar en el campo, en Chiapas. tiene sentido, digamos, porque, pues, retrata lo que vivimos muchas personas para, pues, para sacar, adelante, ¿no? La papa. Sí, sí está. Sí, pues, así está la cosa con este tema. Bueno, vamos a cortar hasta aquí porque si no se nos estima el programa. Sí, yo creo que con la dosis. Pero de todos modos, estaría chido que nos dijeran en los comentarios, ¿cuáles son las tres canciones más chidas de Panteón? Que yo creo que una de esas es la dosis, otra pues. Marcos Hall. Marcos Hall. ¿Cuál será? No, yo creo que la carencia, la dosis. Para mí, nada pasó. A mí me encanta más que nada pasó. Pero, no sé para ustedes cuál sea, pónganlo en los comentarios, los leemos y compartan este video. Es más, no lo vamos a hacer nosotros. etiqueten al Panteón para que también esté chido, ¿no? Para que también, bueno, a ver si viene también Shenka para acá un podcast. Sí, pues, contigo, que tienen mucho que platicar. Sí, la neta sí, tienen muchísimo que platicar. O sea, ¿no es la cotorriza? ¿Es donde ya va? Sí, claro. No, seguro, no he tenido oportunidad de planteárselo, pero bueno. Sí, pero yo creo que sí. Sería algo, puto, chiva, anécdota. Saludos al buen Shenka. Y bueno, pues, gracias a todas y a todos por seguirnos. Suscríbanse al canal, denle like. Yo sé que siempre es un tópico porque todo el mundo dice, denle like, no sé qué, no, denle like y por favor, activen la campanita. Nos vemos.